Comunicamos con su ex compañero de Solo para Mujeres, Latin Lover. Latin, buenas tardes, lo sentimos profundamente, fíjate. ¿Cómo están? Buenas tardes. Pues, ¿qué te puedo decir, Gustavo? Pues yo me acaba de avisar Vicky López que falleció, no sé de qué falleció, pero claro que duele y duele mucho. Fue un gran compañero. Digo, todos cuando se va alguien dicen lo mismo, pero realmente sí era un gran compañero que me ayudaba mucho. Yo estuve conviviendo no solo para mujeres, sino cinco años en Aventurera. Y viajábamos cada fin de semana, para todas partes. Desconozco las causas de su muerte, pero claro que hay una profunda tristeza. Era un buen tipo Javier Ortiz, ¿no? Latin. Era muy tranquilo, cero pleito, cero problemas, muy noble. Y te digo, siempre evitaba cualquier tipo de conflicto. Un día en el aeropuerto de la Ciudad de México entramos toda la producción de Aventurera y él pues era muy responsable, llegó temprano y ya se había documentado y cuando llegamos volvió otra vez a regresar y un tipo ahí lo empujó, le dio un golpe y le dijo que por qué se había metido. Obviamente pues todos nos metimos a defenderlo. No se había metido, ya se había documentado, pero quiso como ayudarnos a que lo que habíamos llegado tarde también nos documentáramos. Te digo que evitaba los problemas y bueno, en el papel de Bugambilla, según tengo entendido, porque yo nada más conocí a él, no conocí a los demás. Creo que muchos comentarios positivos. Fue una gran Bugambilla, fue una gran Bugambilla él, ¿eh? Oye, yo me acuerdo que ahí peleabas tú, ¿verdad? Te peleabas en Aventurera, ¿qué papel hacías tú en latín? Yo hacía el del papi chulo, se llamaba así el personaje, lo acoplaron, la señora Vallejo, y me dieron la oportunidad de alternar con Javier, con Jorge Salinas, con Eduardo Santamarina, con Edir González en paz, obviamente con la señora Carmen Salinas. Pero tú echabas lucha ahí, ya me acordé. Sí, lucha, defendía a Edir González, también tenía un número de baile con Marianita Vallejo, la niña con la que participé en Bailando, pero ¿qué te puedo decir, Gustavo? O sea, no sé, soy en shock todavía, o sea, hace cinco minutos que me avisaron del fallecimiento del gran Javier. No sé las causas, me imagino que a lo mejor ustedes sí las saben, pero... No lo sabemos. No lo sabemos, Latín. Buenas tardes, Latín. Fíjate, tú mencionas, fueron muchos años en Aventurera, ¿no? También estar viajando, una gran amistad. ¿Qué te platicaba de su hijo, por ejemplo? Bueno, fíjate que nada, Mónica, nada. Lo único que recuerdo, cuando yo empecé en Solo para Mujeres, pues yo era el único luchador y ellos eran puros actores. Y él me ayudaba, me decía, no te pongas nervioso, tranquilo. De hecho, entrenábamos, bueno, ensayábamos en el CEA y saliendo de ahí a las 12, una de la noche, ahí en Avenida Toluca había unos tacos muy ricos, unos tacos light, donde siempre íbamos todo el grupo. Y ahí comíamos y, te digo, siempre fue un buen compañero. Oye, y la última vez que lo viste, que hablaste con él, que tuvieron contacto, ¿cuándo fue? La última vez que lo vi, no me gustó ver, fíjate, porque era una entrevista que ustedes le hicieron a él y a Charlie, otro gran compañero de Garibaldi, donde estaban ahí discutiendo. Y yo mejor le cambié porque ellos eran muy amigos, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Y no me gusta a mí que los amigos se peleen por nada. Sí, efectivamente, pero fíjate cómo al final de ese programa se reconciliaron, se reconciliaron. Y eso yo creo que es un tesoro muy grande para mí. Ahí estamos viendo imágenes de ese gran abrazo. Es un tesoro muy grande para Charlie, que en estos momentos le está pasando muy complicado. Así es. Oye, Latin, buenas tardes. Saludos a Michu Balcaba. Sabemos, bueno, desconocemos más bien, amigo, las razones del fallecimiento de Charlie, pero no sabes tú si antes, cuando él todavía estaba aquí en la tierra con nosotros, estaba pasando un terrible momento, no sé si económico, de salud, emocional. ¿No sabes nada en estas facetas de él? ¿Sabes si estaba viviendo por algo difícil en alguno de los rubros? Te voy a ser honesto, mira. Yo cuando estuve con ellos en Aventurera, siempre ellos, en broma, Jorge Salinas, Santa Marina y él, me echaban como carrilla, como se dice, probablemente porque todos iban en moto a Puebla, se iban a Toluca, a Pachuca, con Aventurera, y yo tenía mi moto y me decían, vámonos en moto, o sea, no te cortes, tienes que convivir, tienes que ser amigos, y yo les decía, es que estoy lleno de trabajo y si me llego a ir y me llego a lastimar o a caer de la moto, pues se va a terminar todo eso, ese trabajo, porque estaba en la lucha libre, en Solo para Mujeres, en Aventurera, en Muévete. Entonces, un día se fueron a Guadalajara en moto, todos ellos, y él sufrió un accidente. Y después de ese accidente, ya no pudo él estar bien. Yo supe que se quedó en Guadalajara, usó su clínica dental, creo que tenía ya su pareja, pero ya no le fue como le iba antes, porque nunca quedas igual de un accidente, y él sufrió un accidente muy fuerte en moto. Lo recuerdo. Latin, gracias por estar con nosotros, te mando un abrazo. Hombre.